es de todos los amigos y valedores como andan mis amigos coleccionistas aquí estamos el día de hoy en un nuevo vídeo aquí en su canal charly wheels en esta ocasión les tengo un nuevo unboxing acerca de unas nuevas piezas que de seguro les va a encantar y sobre todo pues así es amigos llegó lo que se esperaba una nueva cajita pero en este caso viene al 2x1 y ustedes van a ver por qué les digo en 2x1 así que quédense ver este vídeo y comencemos bueno amigas pues el día de hoy les quiero mostrar algo que aquí lo están viendo todos ustedes es algo relacionado con dos series así es amigos pues se los dije al inicio desde un 2x1 porque aquí están viendo que aquí hay nuevas piezas que van a salir y que en este caso ya salieron y lo pueden encontrar en los supermercados bueno a excepción de una serie que también ha llegado hasta lo que yo tengo así de información que me han pasado pero no no hay nuevos nuevos acerca de ello pero aquí están viendo amigos míos así es así así por fin están las nuevas series que por fin ya estábamos deseando a que llegaran así que vamos a ver qué es lo que sale a continuación con la misteriosa navajita es un sorpresa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.